Hola, hola amigos del club de las 5 de la mañana y si aún no estás en el club, únete debajo de este video a este link. Bueno, el día de hoy uno de los hábitos del club es la lectura y en la página 137 nos dice lo siguiente, el liderazgo proactivo enérgico debe controlar constantemente el cambio ambiental, en particular los hábitos y motivos del cliente y proporcionar la fuerza necesaria para organizar los recursos en la dirección correcta. Al leer ese párrafo recordé este libro de Robin Sharma que dice que es ser líder, el líder que no tenía cargo y considero que a continuación el párrafo que voy a compartir dice todo sobre el liderazgo. Dice, el liderazgo no tiene nada que ver con ventajas materiales, el liderazgo tiene que ver con la excelencia de tu trabajo y de tu comportamiento. Como ya he apuntado, se trata de realizar magníficamente tu trabajo en el puesto en que te encuentres. Se trata de estimular a cada una de las personas con las que trabajas y a las que atiendes. Ser líder sin cargo es un secreto profundamente fundamental y sin embargo olvidado. No hace falta tener un cargo para ser líder porque realmente el liderazgo tiene que ver con la excelencia del trabajo que realizamos cada instante y tiene que ver con nuestro comportamiento, nos dice Robin Sharma. Y bueno, les he querido compartir eso y decirles que todo lo que haces en la vida suma, todo es un nudo al leer este libro de liderazgo, recordé esto. Y bueno, esto es un nuevo hábito de liderar nuestra vida, es un nuevo hábito de ser proactivos y aquí seguimos disfrutando la lectura. Bueno, hasta el día de mañana y en esta parte van a tener un mensaje hermoso de los chicos que hemos ido a Tacna. ¡Chao! 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 ¡Chao!